El día domingo 29 de octubre vamos a estar a partir de las 17 horas en el Parque de los Vientos, el Jumial, realizando una actividad simultáneamente con el doctor Rubén Sosa, él lo hace en lo que es el predio del Hospital Garrahan, así que bueno, justamente para poder visibilizar las enfermedades poco frecuentes, o sea las necesidades, poder conocer también, informarnos, el poder hacer que si hay familias o pacientes que tenemos en nuestra provincia puedan entre ellos juntarse, conocerse, apoyarse, va a ser un momento para compartir todo eso, más que nada llevar el mensaje bajo el lema yo soy el 100% representando y visibilizando justamente esta temática. Ustedes de la ONG Corazón con Agujeritos, ¿qué número tienen de personas que padecen este tipo de enfermedades aquí en la provincia? Y en realidad yo mucho no te puedo decir en cuanto a estadísticas porque no conocemos, no podemos llevar una estadística justamente por esto, porque hay personas que carecen todavía de su diagnóstico, que les lleva tiempo el conocer la patología, así que un número certero yo no te puedo dar por ahora, ojalá que podamos llegar a eso, podamos conocerlo a ese tema. Así que justamente también hoy hemos venido con una mamá, Yanina, que tiene una nena con una enfermedad poco frecuente, entonces ella también podría comentarnos lo que es la vivencia, porque las cardiopatías congénitas en sí es una enfermedad frecuente, pero dentro de ese grupo también hay algunos casos, algunos tipos que son poco frecuentes, pero nos dirigimos más hacia otro lado, ¿no? Entonces a mí me gustaría que esta mamá pueda, pueda ella expresar lo que es la vivencia con una enfermedad poco frecuente. Bueno, Yanina, ¿qué es lo que nos podés contar de lo que es convivir el día a día con este tipo de enfermedades, con un familiar, con estas patologías? Buenos días. La verdad es que es muy difícil, en realidad al ser una enfermedad poco frecuente, no estar muy conocida por los médicos, también uno a veces tiene que deambular de médico en médico, pelear con la obra social para que te cubran ciertos estudios, es muy desgastante la verdad, porque hay mucha burocracia para hacer muchas cosas, tenés que, por ejemplo, Mayra, el año pasado tenía que hacerse una resonancia de cerebro que es fundamental en su enfermedad, ella tiene neurofibromatosis tipo 1. Gracias a la Asociación Argentina de Neurofibromatosis pude lograr que se le pueda hacer la resonancia porque la obra social no le quería cubrir, tuvimos que hacer denuncia, la verdad es que es muy desgastante en ese sentido. Dentro de todo Mayra está bien, lo que hacemos siempre todos los años es un control periódico, la neurofibromatosis es una enfermedad genética, para detectarlo, por ejemplo, Mayra, que es la tipo 1, es por las manchas color café, debe tener más de 6 y en eso empieza el criterio de evaluación, se empieza a evaluar para ver si tiene o no neurofibromatosis, también está la neurofibromatosis tipo 2 y la yonomatosis, que son por ahí un poco más difíciles de diagnosticar, porque se da más que todo en la adolescencia la 2 y la yonomatosis, y las manchas son diferentes a la neurofibromatosis tipo 1. Bueno, en este caso van a estar presentes también el día domingo, acompañando al ONG Corazón con Agujeritos, a la gente que quiera participar o por ahí contactarse con ustedes, ¿de qué manera lo puede hacer? Bueno, ahora armamos un grupo, nosotros en nuestros grupos aparte hemos pasado la información, gracias a esta iniciativa pude contactarme con una mamá que también tiene su nena con neurofibromatosis, y la intención o el objetivo es ayudarnos, difundir, porque ante el diagnóstico, cuando empezamos nosotros también con Mayra, que esto fue cuando ella tenía un año y un mes, ahora Mayra tiene 3 años, es la confusión al no saber, no tener información, empezás a investigar en Google, te asustás porque la información a veces no es la correcta, por eso es importante informarse con un profesional, nosotros estamos trabajando también con la Asociación Argentina de Neurofibromatosis, ellos nos brindan apoyo, contención desde a las familias, profesionalmente también, con la doctora Ciavarelli, que es especialista en neurofibromatosis, neurocirujana, así que es importante eso, buscar a los profesionales. ¿Podemos reiterar la invitación? Desde nuestra asociación, desde Corazón con Augeritos Catamarca, nosotros pertenecemos a la Red Cardio Nacional, entonces también eso nos abrió la puerta para poder vincularnos con otras instituciones a lo largo del país, hemos podido contactarnos con la Alianza Argentina de Pacientes, que es Jalapa y que justamente trata sobre las enfermedades poco frecuentes, entonces hemos podido por medio de ellos contactarnos con profesionales para poder seguir en nuestra labor de poder ayudar a nuestra provincia, a la gente de nuestra provincia, entonces también somos nosotros, más allá de que solamente nos enfoquemos en el corazón, pero estamos unidos a todas las temáticas, a todas las patologías, el poder justamente eso, el ser nexo para otra familia, no solamente de cardiopatías congénitas, sino el estar abierto a hacer el nexo para poder llevar solución a otras enfermedades, a otras necesidades que puedan llegar a tener, así que en nuestro caso nos pueden buscar en Facebook como Corazón con Augeritos y en el Instagram como Corazón con Augeritos Catamarca y repetimos la invitación que va a ser el día domingo a partir de las 17 horas en el Parque de los Vientos, el Jumial, por favor que lleven su barrilete y si es mejor que lo hagan con toda la emoción porque ahí va nuestro sentimiento y dejar plasmado todas las necesidades que tenemos en ese barrilete.